Autopista México-Puebla nos informan sobre un fatal accidente. Vamos con Geatzi Valdez, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Geatzi, te escuchamos. ¿Qué tal, Natalia? Así es, lamentablemente, este percance vehicular que pueden observar en las imágenes de mi compañero Alex Carmona se registra a la altura del kilómetro 30 de la México-Puebla. Esto ya es parte de Ixtapaluca, aquí en el Estado de México. Ocurrió en la lateral, en dirección hacia Puebla. Y, bueno, pues, este choque que se registra, como lo pueden observar, contra el muro que divide los carriles, lamentablemente deja a una mujer fallecida, que era la que conducía este vehículo. Un acompañante, que también se encontraba a bordo de la unidad, es trasladado a un hospital cercano. Y, bueno, pues, ahora ya la zona acordonada únicamente a la espera de servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo. El reporte que tenemos. Jatsi, gracias por la información. Pues, lamentablemente, falleció una mujer en este accidente allá en la México-Puebla. Gracias, Jatsi. Gracias, Jatsi. Gracias, Jatsi. Gracias, Jatsi.